Vamos a entrar al plano económico, en nuestro bloque. Usted recordará que hace unos días atrás el presidente de la República, Pedro Castillo, recibió en Palacio de Gobierno a los representantes de las AFP. Incluso él lo publicó en su Twitter, diciendo que se daba así el inicio de un camino para la reforma del sistema de pensiones. ¿Qué se trató ahí? ¿Cuáles son las propuestas que las AFP tienen? ¿Cuál es la contrapropuesta que el gobierno tiene? ¿Es viable acaso un sistema de pensiones en nuestro país donde el 80% son informales y no cotizan? Todas esas preguntas se las vamos a trasladar a Arturo García, profesor de San, y ya está con nosotros. Hola Arturo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes Juan Carlos, encantado. ¿Qué tal? Comienzo por la última reflexión, con tu experiencia. Y para no engañarnos además, en cuanto a las conclusiones, ¿es posible montar un sistema de pensiones en un país como el Perú, que tiene el 80% de informalidad y donde la mayoría de su población no cotiza nunca o cotiza muy poquito? Mira, en primer lugar quisiera empezar diciendo que todo país debe ofrecer, todo Estado debe ofrecer a la sociedad un adecuado sistema de protección social, que es tener empleo, tener acceso a un sistema de pensiones y tener acceso a un sistema de salud. Respecto al sistema de pensiones, los objetivos deben ser claros. Uno, ampliar cobertura, justamente como tú dices, llegar al 100%, uno ampliar cobertura y dos, el nivel de pensiones. Ahora, el mercado laboral, pero no tiene las características que tú has dicho, es altamente informal, cerca del 80% es informal. Por eso, en toda propuesta, donde se quiera una ampliación mayor, digamos, va a tener que participar el Estado. Ahora, la propuesta que ha hecho la asociación de FPs realmente es posible, es viable. Y un sistema de pensiones tiene que ser en primer lugar viable, sostenible y con una visión de largo plazo, no de corto plazo. Entonces, si pasamos específicamente a la propuesta, esta propuesta se basa en tres pilares. Uno, un pilar no contributivo, que es, propone implementar un capital semilla, que al nacer el Estado aporte 1.650 soles a una cuenta individual de ese niño que recién nace, para que se vaya capitalizando a lo largo del tiempo, de acuerdo a la rentabilidad del sistema de pensiones. Ahora, te comento. La tasa de natalidad, los nacimientos en el Perú, cada vez, la tasa de natalidad cada vez es menor, ¿no? Por ejemplo, en el 2018 nacieron 600.000 personas, niños, 2019, 580.000. 2020, por pandemia, fue 420.000, pero tomemos la cifra de 2019, 580.000. Si hablamos de 580.000 personas, ¿no?, por 1.650 soles, estamos hablando de 957 millones de soles. Entonces, menos de 1.000 millones de soles, que es el 0.5% del presupuesto peruano. O sea, es factible. Ahora, puede ser más, puede ser menos, pero, o sea, es factible. Y es importante porque esto se va a capitalizar a lo largo del tiempo. Y el sistema de pensiones, en los 29 años que tiene creado, ha dado una rentabilidad promedio anual de 11.2%. Entonces, va a tener la persona, con este aporte inicial, un importante, digamos, monto dentro de su jubilación. Claro, que es que es más alta que cualquier posibilidad de ahorro distinta a la previsional, ¿no? No, el sistema previsional es un sistema de largo plazo y, como te digo, en la existencia del sistema previsional peruano, ha dado una rentabilidad promedio de 11.2% anual. Por eso, no hay forma más rentable que ahorrar que esa, a eso me refería. Así es, porque, mira, el core, digamos, de las entidades financieras no es rentabilizar los depósitos. El core de las entidades financieras, bancos, cajas, es colocar créditos. Y se fondean a la tasa de menor costo. Por lo tanto, su core no es pagar la más alta tasa. Ahora que hay incremento de tasas, la mejor tasa que están pagando 6% anual. O sea, de lejos de lo que da en promedio, digamos, un esquema de fondos de inversión en mercados financieros, ¿no? Como el de las AFPs. El segundo pilar de la propuesta es el pilar contributivo, donde el Estado contribuiría. Hay dos puntos acá, uno para afiliados con menos de 20 años de aportes. Acá el objetivo es garantizar una pensión escalonada y el Estado asumiría, vía transferencia mensual, la diferencia que hubiera entre la cuenta individual de capitalización que tenga la persona y la pensión mínima que el Estado defina, para garantizar una pensión mínima escalonada. Para los que tienen más de 20 años de aportes, se propone una pensión mensual sujeta a inflación, para que no pierda poder adquisitivo esa pensión, ¿no? Es un problema que actualmente tienen no solamente los que la abonan, sino con mayor razón los pensionistas, ¿no? Entonces, con esta pensión mensual sujeta a inflación, se mantendría el valor adquisitivo de esa pensión. Correcto. Y el tercer pilar de esta propuesta es un pilar contributivo voluntario. Justamente, dado que el 78 al 80% de trabajadores son informales, acá está dirigido a beneficios tributarios que el Estado dé a trabajadores independientes informales que aporten a un sistema de pensiones. Tiene dos componentes. Uno, justamente la contribución mitad-mitad, que el Estado va con un aporte equivalente al del afiliado, ¿no? Siempre que este sea mayor a 65 soles mensuales, hasta alcanzar el monto que le permita tener una pensión mínima. O sea, hay independientes que ganan muy bien, perfecto, para ellos no está dirigido. Está para los que tienen una pensión, un nivel de ingresos menor, hasta que le permite alcanzar una pensión mínima establecida por el Estado. ¿No? Este sería el esfuerzo del Estado, digamos, para coberturar al 100%. Ahora, me pregunto yo, ¿cómo se hace para convencer a esas personas que, por más que ganes muy poquito, destinar un porcentaje de ese sueldo mensual o de esos ingresos mensuales es algo sumamente vital para cuando tú estés viejo? ¿Cómo convencer a la gente para que haga ese aporte voluntario, no? Justamente el tema es motivarlo a que el Estado duplicaría ese aporte. O sea, si la persona aporta no menos de 65 soles mensuales, que equivale a 2 soles diarios, ¿no? 65 soles mensuales, el Estado aportaría 65 más, ¿no? Y contribuiría, lógicamente, a una pensión futura mayor, ¿no? Entonces, ese es, digamos, el beneficio directo que el Estado podría dar en esta propuesta, lógicamente, analizar, evaluar y discutir a los trabajadores independientes informales, ¿no? Pero hasta que alcancen una pensión mínima. O sea, no es para todos, sino para los, digamos, los de menores ingresos y posibilidad de menor pensión. Y además, dentro de la propuesta, y para terminar la propuesta, es que los afiliados puedan utilizar el 1%, mejor dicho, que el Estado reconozca el 1% del IGB que pagan los afiliados al año como aporte. Esto permitiría incrementar su fondo provisional y, además, promovería no solamente la cobertura, sino la formalización, digamos, de la actividad económica, ¿no? Si hacemos números con todas estas cifras, o sea, son viables, pero son para evaluar, pero yo creo que es un gran punto de partida para poner, digamos, el tema sobre la mesa y realmente ir a una reforma integral del sistema de pensiones que es parte del paquete que toda sociedad debe ofrecer, pues, al país, ¿no? Correcto, correcto, Arturo. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Ahora, discúlpeme, solamente para añadir algo. Sí, por favor. Dentro de esta propuesta, ya las AFPs proponen respecto a la comisión que tenga una comisión para la AFP que tenga un componente fijo para la operatividad de las AFPs, lógicamente, y un componente variable en función de la rentabilidad que se obtenga, ¿no? Entonces, el tema está sobre la mesa para evaluar y discutir. Perfecto. Muchísimas gracias, Arturo, como siempre. Cerramos así nuestro bloque económico.